Bueno, en este disco hemos querido invitar a distintos amigos a que se subieran al escenario con nosotros por primera vez y la verdad es que hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido mucho de ellos como artistas pero también hemos aprendido mucho de ellos como personas y nos han dado una lección y es que cuando nosotros ya nos pensábamos que nuestras canciones son éxitos y que ya lo hemos conseguido todo, resulta que ellos han conseguido que nuestras canciones todavía sean mejores y en concreto esta canción que se llama Deseos de Cosas Imposibles es una canción que tiene más duplicaños y que yo creo que ahora es una clase mejor que con los esfínios Gracias 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 Gracias